Es lunes, arrancamos semana y hoy estas son las noticias. Abril fue el mes más violento en lo que va de este año. Hubo 2.349 asesinatos en todo el país. Además, Vladimir Putin a días de comenzar otros seis años como presidente de Rusia. También cinco pescadores sobreviven en alta mar tras el choque de su embarcación por el impacto de un buque con casco de acero. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Arrancamos semana, lunes de adrenalina. Hoy estamos al lunes 6 de mayo. Transitamos en el día 127. Faltan 249 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de grandes y enormes conquistas. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Atentos que en el transcurso de estas semanas se estarán registrando, dicen, las temperaturas más altas, más sofocantes de lo que va de este año 2024. E incluso podrían darse nuevos récords de calor histórico en varias localidades de la entidad yucateca. De acuerdo con las predicciones meteorológicas, el pronóstico indica que continuará este dominio de un extenso anticiclón en niveles medios de la tropóscara sobre la zona, lo cual vaya de una forma obliga a prolongar condiciones de tiempo estable, sin lluvias, y hará, por supuesto, que las temperaturas sigan aumentando el mercurio. Se advierte que el calor podría alcanzar incluso valores de hasta 45 grados de temperatura o más desde mitad de esta semana, miércoles, sin descartar, en algunos puntos, principalmente de los estados de Yucatán y de Campeche, que se puedan registrar termómetros hasta de 48 grados. Mientras tanto, en el estado de Quintana Roo, los termómetros se estarían alcanzando por más, finalmente, los 40 grados en su porción occidental. Es muy probable, según la información meteorológica, que la sensación térmica esté alcanzando hasta 55 grados de temperatura o incluso más, lo que se convierte en un alto riesgo, un gran peligro para la población por posibles efectos de golpes de calor. Se exhorta, se invita, se recomienda a la población en general mantenerse hidratados, no exponerse de manera prolongada a la luz del sol entre las 11 de la mañana, a 4 de la tarde, insisto, advierten autoridades meteorológicas. Vamos ahora al terreno de la información en Yucatán, lo que hoy es noticia. Cinco tripulantes del barco pesquero José Antonio, de la Flota Mayor de Yucalpetén, vivieron las cuatro horas más peligrosas y más largas de su vida en alta mar, al sobrevivir el impacto, el choque y el hundimiento de la embarcación de casco de madera embestida por un enorme buque Gran Anel. Este impacto que ocurrió en alta mar, frente a las costas de Yucatán, finalmente fue con otro casco, un casco de acero de 170 metros de eslora, contra el casco de madera de 70 pies de eslora, que fue por supuesto demoledor. La embarcación pesquera se fue finalmente a pique, al ser arrasado en dos ocasiones por este imponente barco en la primera embestida, y luego cuando este mismo buque retornó para rescatar a los náufragos, que permanecieron cuatro horas finalmente a la deriva. El accidente marítimo ocurrió este fin de semana, según relataron los tripulantes. Sobrevivieron. Vamos ahora a conocer el territorio de la información internacional. Vladimir Putin estaba a unos días de comenzar otros seis años como presidente de Rusia. Su influencia es tan dominante, tan poderosa, que otros funcionarios no pudieron más que hacerse a un lado, según expertos en análisis de política internacional. Apenas hace un par de meses, antes de cumplir un cuarto de siglo como líder y presidente de Rusia, Vladimir Putin pondrá finalmente esta misma semana, tal vez el miércoles, la mano sobre una copia de la Constitución, y comenzará otro mandato de seis años como presidente, con un poder totalmente extraordinario y aplastante. Desde que se convirtió en presidente en funciones en el último día de 1999, Vladimir Putin ha aplastado a la oposición política, ha expulsado incluso a aquellos periodistas con aspiraciones del tema de la independencia, y también finalmente ha fomentado una creciente devoción hacia unos conservadores, valores, por supuesto, tradicionales, que deja en los márgenes a muchos miembros de la sociedad. Así que finalmente es un nuevo gobierno que sigue siendo aplastante. Su influencia es tan dominante que otros funcionarios, como les comento, no pudieron más que hacerse a un lado con su misión, cuando inició una guerra en contra de Ucrania, a las expectativas de que finalmente la invasión puso en riesgo y supusiera un aislamiento internacional y duras sanciones económicas. Así que esta semana, Vladimir Putin rinde protesta para seis años más. La información nacional. 2.349 asesinatos registrados en 30 días colocan a este mes de abril pasado como el mes más violento del 2024, según el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Sudana. Este informe indica que el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos de abril fue de 78.3. En marzo este promedio fue de 70.7 homicidios dolosos al día, al sumar 2.192 víctimas. Ahora bien, en el mes de febrero pasado se registró un promedio diario aproximadamente de 72.2 asesinatos al día, con un total de 2.022 personas asesinadas. Y en enero, con el promedio, fue de 68.6 homicidios al día, alcanzando las 2.127 víctimas. Así que abril, el mes más violento de este 2024. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy lunes. Decía el decreto para arrancar la semana, si te trato bien y no lo mereces, no es por quien eres, es por quien soy yo. Damas y caballeros, excelente arranque de semana, buenos días, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación. Arrancamos semana, excelente lunes, ánimo, buenos días. Gracias. 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 Gracias.